El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo Cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios y cuando oro pido con alegría por todos ustedes Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual Gracias una vez más por este gran apoyo Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su Palabra Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo Hola amigos, feliz y bendecido Jueves Santo Hoy podemos decir que literalmente estamos culminando el tiempo de la cuaresma para dar inicio a un tiempo muy especial que llamamos el Triduo Pascual Esa palabra Triduo Pascual básicamente son dos palabras latinas y significa tres días y Pascua Y hoy podemos decir Jueves Santo en la tarde hasta el Domingo de Resurrección comenzamos un periodo muy especial, muy importante yo diría que el más importante en nuestra liturgia cristiana católica ¿Por qué? Porque estamos celebrando a lo largo de estos tres días los momentos quizás de mayor dolor, de mayor sufrimiento momentos bastante sombríos como también gloriosos del cristianismo es decir, momentos que celebran, que recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Cristo Jesús el Señor Esto es lo que llamamos nosotros el Triduo Pascual porque vuelvo y repito, son tres días de gran intensidad espiritual y hoy Jueves Santo, por supuesto, es un día en que celebramos la cena del Señor sí, hoy en las parroquias tendremos la celebración de la Eucaristía de una manera muy especial, como siempre, claro que sí cada Eucaristía ciertamente siempre es una ocasión única, especial de encontrarnos con el Señor, de ser alimentados por su presencia por su palabra, por su cuerpo y su sangre pero hoy Jueves Santo es un día único ¿Por qué? Porque recordamos la última cena esa cena en la cual Jesús participó con sus discípulos habiéndolos amado hasta el final se entregó a ellos y quiso celebrar con ellos sí, quiso celebrar con ellos esa cena antes de partir de hecho, hoy el Evangelio de San Juan en el capítulo 13, versículo del 1 al 15 nos recuerda el contexto de esta cena dice la palabra de Dios en el versículo 1 era antes de la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que había llegado la hora de que Él dejara este mundo para ir a reunirse con su Padre esto me fascina había llegado la hora en que Jesús sabía tenía que dejar este mundo ¿para qué? para ir a reunirse con su Padre eso es importante que tú y yo lo entendamos porque es así como yo veo ese momento cuando me toque a mí salir de este mundo no es otra cosa más que regresar a mi Padre el día en que tú te vayas de este mundo ¿sabes algo? será el día en que tú regreses al Padre ¿por qué? porque sabemos que un día llegamos a este mundo porque el Padre nos envió salimos del Padre también de las manos creadoras de nuestro Padre Él fue quien nos tejió en el vientre nuestra madre dice el profeta Él quien fue, nos formó Él fue quien nos trajo por designio propio suyo a este mundo y qué hermoso saber que llegará un día en que tú y yo retornaremos a nuestro Padre y dice el Evangelio de San Juan y esto me fascina Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo y así los amó hasta el final hoy Jueves Santo todo nos habla de amor si tú te pones a pensar el Jueves Santo nos habla todo de amor de este amor de Dios que nos amó hasta el final de este amor de Dios Padre que nos dio a su Hijo Jesucristo de este Hijo hermoso amado Jesús que quiso quedarse en la Eucaristía que nos amó hasta el extremo que nos dio el mandamiento del amor y nos enseñó a amarnos los unos a los otros como Él nos amó como Él se entregó qué importante es esto y dice el Evangelio y me fascina esto mientras estaban cenando mientras estaban cenando es decir hoy encontramos a un Jesús que cena con los suyos que se sienta a la mesa para compartir con los suyos un momento de intimidad y es ciertamente la última cena que Jesús compartió con sus discípulos por eso le llamamos la última cena porque ciertamente fue pudiéramos decir que el último banquete que Jesús celebró con los suyos que se sentó a la mesa para estar con ellos y fue como un anticipo por supuesto de ese gran banquete en el cual un día tú y yo participaremos el banquete de las bodas del Cordero yo me imagino cómo será ese momento de gloria cuando tú y yo estemos con Jesús en el cielo y estemos participando de ese banquete celestial y estando allí a la mesa con los discípulos podemos decir que Jesús instituyó la Eucaristía instituyó la Eucaristía ¿por qué? escuchemos el gran relato que nos hace Lucas de lo que pasó precisamente en ese momento mientras Jesús estaba allí sentado con sus discípulos a la mesa dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 22 versículo 15 que mientras Jesús estaba allí a la mesa le dijo a sus discípulos ¿cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua? antes de mi muerte ¿cuánto he deseado celebrar esta cena? porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumpla en el reino de Dios entonces Jesús tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios dijo tomen esto y repártanlo entre ustedes porque les digo que no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios lo partió y se lo dio a ellos diciendo esto es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes hagan esto en memoria mía aquella cena fue una cena muy especial porque en aquella cena Jesús instituyó la Eucaristía allí nos dejó su cuerpo y su sangre transustanciados en el pan y en el vino que privilegio más grande tenemos nosotros de poder celebrar la Eucaristía y poder recordar a Jesús porque en la Eucaristía se quedó Jesús para siempre en medio de nosotros la Eucaristía es el centro de nuestra vida la Eucaristía nos hace como cristianos y nos edifica como iglesia no podemos vivir sin la Eucaristía la Eucaristía es el sacramento en el cual Jesús se hace siempre presente es el sacramento a través del cual Jesús nos da su palabra nos da su cuerpo y su sangre para fortalecernos interiormente espiritualmente para que tú y yo podamos crecer en nuestra fe y en nuestra comunión con Él hablar de la Eucaristía es hablar de sacrificio de comunión de presencia viva santa pura real este es el sacramento que hoy celebramos este es el sacramento que nosotros como cristianos católicos tenemos la gran alegría de poder celebrar y hoy hoy recordamos que un día como este Jesús instituyó la Eucaristía y con la Eucaristía instituyó el sacerdocio el sacerdote ese hombre de Dios que nos hace presente a Cristo Jesús en la Eucaristía mediante su cuerpo y su sangre ese hombre de Dios que a pesar de su fragilidad de sus debilidades como es el sacerdote un hombre escogido entre los hombres sin embargo es instrumento de Dios y nos sirve como Jesús se entrega como Jesús nos da su palabra nos predica su palabra y nos alimenta con el cuerpo y la sangre de nuestro Salvador Jesucristo hoy es un día para que oremos por los sacerdotes para que Dios suscite más vocaciones dentro de su iglesia hoy es un día para recordar a Cristo Jesús sumo y eterno sacerdote Él Él que instituyó este sacramento también instituyó el sacerdocio de nosotros pero también hoy celebramos este sacerdocio el sacerdocio propio de nosotros los bautizados el mío es un sacerdocio ministerial por la orden sacerdotal pero el tuyo como laico bautizado es un sacerdocio también real que por el bautismo estamos llamados a servir amar a profetizar estamos llamados a participar del sacerdocio real de Cristo Jesús como Rey como profeta como sacerdote hoy es un día muy especial para que recordemos el gran regalo de Eucaristía para que valoremos el gran regalo de la Eucaristía como también de nuestros sacerdotes que les demos nuestro amor nuestra compasión sobre todo que nuestra oración siempre esté elevada a Dios por cada uno de ellos pero también en un día como este Jesús nos dio el mandamiento del amor si que hermoso estando allí a la mesa precisamente nos va a decir el evangelio de San Juan que estando allí a la mesa Jesús le dijo a sus discípulos les doy este mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros como yo los amo a ustedes así deben amarse ustedes los unos a los otros si se aman los unos a los otros todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos aquí está aquí está la clave amense como yo los he amado a ustedes como nos amamos tú y yo como Jesús nos ama y ese es el distintivo de nosotros los cristianos nosotros los creyentes seguidores de Jesús como el mundo realmente sabe que tú y yo somos seguidores de Jesús porque nos amamos a pesar de nuestras diferencias a pesar de que no estemos de acuerdo muchas veces con nuestras ideas oposiciones políticas o cualquier otra cosa sin embargo nos amamos porque el amor está por encima de todo porque el amor rompe barreras porque el amor no tiene límites porque el amor lo supera todo en una cena como esa última cena Jesús les dio a sus discípulos el gran mandamiento del amor pero no solo eso hubo algo muy significativo que Jesús realizó en esa cena y lo vamos a encontrar precisamente hoy en el evangelio de San Juan vuelvo y repito en el capítulo 13 dice la palabra de Dios que mientras estaban cenando se levantó Jesús de la mesa se quitó la capa y se ató una toalla a la cintura luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura y al finalizar ese momento tan glorioso Jesús le dijo a ellos a sus discípulos ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque realmente lo soy pues si yo maestro y señor les he lavado a ustedes los pies también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho que hermoso les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho eso es impresionante él el señor el Dios hecho hombre tomó la condición de esclavo y lavó los pies a sus discípulos para que tú y yo hagamos lo mismo como seguidores de Jesús tenemos que ser servidores unos de otros y lavarnos los pies y no tener miedo de servirnos unos a otros hay que asumir hoy día calidad de servidores actitud de servidores corazón de servidores mentalidad de servidores vida de servidores el señor nos llama a lavarnos los pies si él siendo el maestro se agachó y lavó aquellos pies sucios polvorientos de sus discípulos cuanto más nosotros tenemos que lavarnos los pies los unos a los otros y esto solo es posible cuando tú y yo tenemos un corazón como el de Jesús un corazón humilde solo la humildad nos lleva a lavarnos los pies los unos a los otros un corazón soberbio nunca lava los pies al otro pero si un corazón humilde pidámosle hoy al señor que nos dé un corazón como el suyo que nos dé humildad que nos dé capacidad de entrega de entregarnos como él se entregó por amor a nosotros que amemos lo que él nos ha dejado la eucaristía que nos amemos unos a otros este jueves santo es el principio del fin con este trido pascual que hoy comenzamos estamos comenzando lo que nos va a llevar a la muerte de Jesús pero también a su resurrección que estos tres días sean tres días muy especiales de mucha intensidad espiritual que acompañemos a Jesús en su dolor en su sufrimiento algo muy interesante después de la cena Jesús salió al Getsemaní sí a ese lugar a ese jardín donde él oraba con mucha frecuencia pero allí en aquel jardín Jesús va a sentir miedo angustia porque se aproxima la hora él entiende y puede ver el sufrimiento que le espera la muerte cruel e injusta que le espera y siente dolor y siente miedo pero allí en el Getsemaní se encuentra con la voluntad de su padre él sabe que tiene que beber aquella copa amarga y pide al padre que si es posible que pase pero que últimadamente no se haga su voluntad sino la suya yo imagino el dolor de Jesús en aquel momento después de aquella cena hoy encontramos a Jesús también en el Getsemaní al final de la noche acompañemos allí Jesús le pide a los suyos a sus discípulos que oren que velen hoy es un día para orar para vigilar para estar atentos para acompañar al Señor y acompañarlo no solamente allí en el Getsemaní sino acompañarlo a lo largo de estos días en su dolor en su sufrimiento en su muerte para poder también estar con él en la gloria de su resurrección que el Señor te llene de su gracia de su bendición y que podamos seguir viviendo estos días con pasión con fervor con gran intensidad reconociendo a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas y recibe su bendición ahora y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén dijo cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios y cuando oro pido con alegría por todos ustedes hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios hola amigos hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva quiero invitarte para que nos sigas apoyando para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual gracias una vez más por este gran apoyo pido a Dios para que te sostenga para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!